¿Y tú qué opinas? ¿Sería sabio aplicar la membresía en la Iglesia si esta palabra no existe en la Biblia? Bueno, la palabra Trinidad tampoco, ni la palabra Providencia, pero nosotros creemos en la Trinidad y creemos en la Providencia Divina. La Iglesia Universal o el Cuerpo de Cristo según Romanos 12.5, está compuesta de todos los verdaderos creyentes en Cristo, y las iglesias locales son los modelos miniatura de la Iglesia Universal. Como creyentes, nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida del Cordero según Apocalipsis 21-27, y esto es lo primordial. Sin embargo, también es importante comprometernos en una iglesia local donde podamos dar de nuestros recursos, servir a otros a través de nuestros dones, y poder rendir cuentas. La Biblia no aborda directamente el concepto de la membresía oficial en una iglesia, pero hay varios pasajes que sugieren claramente su existencia en la iglesia primitiva. A continuación algunos ejemplos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, Hechos 2.47. Este versículo indica que la salvación era un prerequisito para ser añadido a la iglesia. Por otro lado en Hechos 2.41, da la impresión que alguien estaba manteniendo un registro numérico de aquellos que fueron salvos y de esta manera se unían a la iglesia. Las iglesias de hoy que exijan la salvación antes de la membresía, simplemente están siguiendo el modelo bíblico. Lo cual también es avalado en 2 Corintios 6 del 14 al 18. Unos de los pasajes del Nuevo Testamento que muestran que la iglesia local es un grupo bien definido, es Hechos 6.3, leamos, Buscad pues hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Aquí se dice que la iglesia de Jerusalén convocó a una clase de elecciones para establecer a los diáconos para el servicio, y la frase entre vosotros, sugiere a un grupo de personas diferentes a otros que no estaban entre ellos. Sencillamente, los diáconos debían ser miembros de la iglesia. Ahora dejemos que estos siervos de Dios, nos ayuden a entender este concepto tan necesario para el buen funcionamiento en la iglesia local. La pregunta no es si la palabra membresía aparece o no, sino si el concepto de membresía es claramente asumido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, pensamos en Mateo 18, en la disciplina de la iglesia, y dice, si tu hermano peca, veis, reprende el estando tú y él solo, si no, lleva dos o tres, si no, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? El Señor está asumiendo que existe un grupo de creyentes concretos a los cuales se les puede dar un reporte, y se quiere que la iglesia se involucre. Pero, ¿cuál iglesia? No es que lo pongas en Facebook, para que todos los cristianos del mundo se enteren. Es, dilo a esa iglesia en particular. Y dice, si no oye a la iglesia, o sea, que es una iglesia que oye y que habla, tenle por gentil y publicano. Y la idea es excluir a esa persona de la membresía de esa iglesia local, pero yo no puedo excluir al que no ha sido incluido previamente. Entonces, la iglesia, la Biblia, perdón, el Nuevo Testamento, asume la membresía de la iglesia local en muchos textos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, Pablo le dice a Timoteo que haga una lista de viudas. Esa lista de viudas, ¿de qué viudas estamos hablando? ¿De todas las viudas de la ciudad? ¿O específicamente de unas viudas que pertenecían a una iglesia local? Entonces, de nuevo, es imposible que un creyente pueda madurar, pueda desarrollarse plenamente como un creyente sin estar en el contexto de una iglesia local. Pero, por otro lado, es imposible que los pastores hagan bien su trabajo si no saben quiénes son los miembros de su iglesia. Porque la Biblia dice, someteos a vuestros pastores. ¿Quiénes son vuestros pastores? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por cuáles almas debo yo velar? Como quienes han de dar cuenta. ¿Por quiénes yo voy a dar cuenta? Por todos los cristianos de República Dominicana, del Caribe. Imposible. Tiene que ser un grupo particular de creyentes. Entonces, por eso creemos que el Nuevo Testamento asume la membresía. ¿Y usted, hermano Evis, quiere aportar algo para aclarar este tema de la membresía? Bueno, solo decir que la palabra membresía no es que no aparezca en la Biblia, es que no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La palabra membresía no es una palabra castellana. No está ser miembro, sí, pero miembro aparece. Pero la palabra membresía no existe en castellano. Esa la hemos inventado y la hemos usado así, como se usa, pero no existe en castellano. Usted va al diccionario de la Real Academia de la Lengua y busque la palabra membresía. Y no está, está miembro o algo parecido, pero membresía no existe. Gracias, Evis. Pablo, ¿quieres decir algo a eso? Del ser miembro de una iglesia. O bueno, en mi diccionario, no. ¿Y usted, hermano Washer, puede por favor enfocar su aporte de la membresía en la obra misionera? Esto considerando que las misiones son su especialidad. La importancia de la iglesia en la obra misionera no se puede enfatizar demasiado. El Señor solamente tiene una organización en la tierra, y no es una organización, es un organismo. Y es la iglesia local. Y los líderes de la iglesia local son los ancianos. Y los ancianos también son los líderes de la obra misionera en el mundo, no los expertos en misiones. Ancianos. En el Nuevo Testamento, en el Libro de Hechos, podemos ver como un proceso, una evolución. En los primeros capítulos del Libro de Hechos, escuchamos apóstoles, apóstoles, apóstoles. Luego, apóstoles, apóstoles, ancianos, apóstoles, ancianos. Luego, ancianos, 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 ancianos. Y es muy interesante que en los viajes misioneros del apóstol Pablo, en Hechos 13, 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, la obra misionera de la iglesia en Antioquía. Entonces, Pablo, siendo apóstol, fue enviado a la obra misionera por medio de una iglesia. Y es interesante que cuando regresó, después de su primer viaje, en capítulo 14, dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo habría abierto a los gentiles la puerta de la fe. El epicentro de la Gran Comisión no es una organización misionera, es la iglesia local y sus ancianos. La membresía en la iglesia también es importante porque sin ella, no puede haber una rendición de cuentas o disciplina eclesiástica. Primera de Corintios 5 del 1 al 13, enseña a la iglesia cómo tratar con el pecado evidente y sin confesar, manifestado en ese momento. En los versículos 12 y 13, las palabras, fuera y dentro, se usan en referencia al conjunto de la iglesia. Sólo juzgamos a quienes están dentro de la iglesia, a los miembros de la iglesia. ¿Cómo podemos saber quién está dentro o fuera de la iglesia sin un registro oficial de membresía? He aquí la importancia de la membresía, aunque como palabra no aparezca en la Biblia, pero al igual que la Trinidad y la Providencia, permean todas las páginas de la revelación del Consejo de Dios. ¿Cómo podemos saber quién está dentro de la iglesia?